de los gobiernos. Estos aparatos en un iPhone, ¿los tienes contigo? ¿No es así? Bienvenido. Por aquí ando, míralo. ¿Con eso lo creíste? Entonces, sí, 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 bastante trabajo y bastante esfuerzo. Fueron dos años volando en aviones trabajando y aprovechaba siempre los aviones y este aparato que siempre está conmigo para escribir y terminé escribiendo un libro. Un libro 100% escrito desde mi teléfono inteligente y siempre en aviones. Entonces, ha sido una experiencia bastante interesante. Juan Carlos, tú tienes una extensa experiencia en publicidad. Trabajaste para agencias publicitarias muy importantes en Estados Unidos. ¿Cómo se te dio por escribir esto? Sé que estabas volando en ese tiempo que tenemos que matar muchas veces en los largos vuelos, que son horas muy aburridas. Tú las aprovechaste de una manera productiva y escribías. ¿Sobre qué escribías? ¿Sobre qué es este libro? Mira, este libro son relatos cortos sobre el mundo de las ideas y de la creatividad. Yo soy un creativo publicitario. Entonces, resolví contar historias de... Yo soy colombiano, latino, que ha tenido que trabajar en el mundo anglo y en el mundo global de la publicidad del mercadeo. Entonces, tengo una cantidad de historias muy lindas y muy espectaculares en esa perspectiva. Entonces, decidí que quería escribirlas y compartirlas con las personas. Pero, obviamente, como me toca viajar mucho por el mundo, decidí que si algún día el avión se iba a caer, pues tenía que escribirles antes que se cayera y para poderlas contar. Entonces, por eso decidí escribirlo desde un avión y, obviamente, con algo que siempre me acompaña, que es mi teléfono inteligente. ¿Y te llevó dos años escribir este libro, me dices? Dos años escribiéndolo. Son muchos relatos cortos. Ninguno puede ser más de dos páginas. Es un libro del nuevo mundo. O sea, es literatura que puedas leer fácil y, obviamente, con mensajes muy interesantes. Fue primero, salió en una forma digital. Lo publicaron este libro. Después lo vemos el que está viendo aquí en pantallas. ¿Cómo se está vendiendo? Mira, el tema va de una forma muy interesante. El tema digital es una cosa increíble porque tú recibes que has vendido libras en China, en Tailandia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil. Y eso es muy emocionante. Este mundo, pues, no tiene fronteras, ¿no? Estoy leyendo que tú fuiste el primer latinoamericano que se convirtió en presidente de una agencia importante, Leo Burnett, aquí en Estados Unidos. Realmente un hecho muy importante. Es correcto. Es correcto. Tuve el honor. Y eso es parte de las historias que cuento como latinoamericano que ha incurrido en este mundo anglosajón y global del negocio de las comunicaciones. Bueno, las experiencias parte del libro es contar esas experiencias de la vida de manera muy entretenida y de manera muy real porque son todas historias reales. Son todas historias reales. Entonces, también veo que estuviste en Cannes, ganaste un premio importante en este festival de cine. El León de Oro. El León de Oro. También escribe sobre esto. Todo. Cuento las historias del festival de Cannes cuando gané. Cuento las historias de mi vida como publicitario, de llegar como latino a Estados Unidos, a manejar una compañía en Estados Unidos. Mis historias de lanzar productos en China, en India, en el Medio Oriente. Mis historias de Colombia como colombiano, de latino por el mundo. Hay unas historias que realmente creo que tienen aprendizajes y unos fondos muy interesantes de temas culturales, de cruces culturales y obviamente te transmiten sentimientos muy interesantes. Creo que es una literatura muy atractiva de leer, simple de leer, está basada en simplicidad y con historias muy, muy, muy entretenidas y muy personales. Juan Carlos, te voy a ser honesto. Me enteré ayer que te íbamos a entrevistar, no tuve oportunidad de leer el libro, pero después de haberte entrevistado me da ganas de verlo. Lo voy a analizar y después hablaremos de eso más adelante. Muy amable, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias y muy amables a todos. Por un lado está en inglés, en español lo volteas y lo lees en inglés por el otro lado. Para Juan Carlos Ortiz, muy bien, una buena estrategia publicitaria. Gracias Juan Carlos, hasta luego. A ti, muchas gracias.